El sembrador alimentado con las palabras de la fe Un poco confundido General le dijo Supongo que no sabe lo que él ha hablado de usted Yo sé, contestó el general Pero usted me pidió mi opinión sobre él Y no la opinión de él sobre mí Hermanos, frente al principio del ojo por ojo Diente por diente Jesús propone la purificación del corazón De todo odio y resentimiento Y en consecuencia la erradicación total De toda reacción de venganza De devolver el mal por el mal Por eso nos propone No hagan frente al que los agravia Es decir, al hombre malo Al que les hace mal No debemos dar lugar a la cólera No debemos tomar la venganza por nuestra cuenta Debemos vencer el mal con el bien Porque si amas a los que los aman ¿Qué hacen de extraordinario? Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Dijo Jesús desde la cruz Bien hermanos, desde el punto Hasta donde hemos llegado Sigamos adelante El sembrador Alimentado con las palabras de la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!